Al parecer Andrea Legarretta dará clases, recordemos que Andrea Legarretta es conductora del programa hoy y en Televisa y también ha ocasionado varios memes en las redes sociales y eso pasa una vez más después de que se diera a conocer que la conductora podría dar clases para la SEP. En el siguiente ciclo escolar que iniciará el 24 de agosto, maestros y maestras también estarán acompañados por conductoras y conductores de televisión. La conductora de televisión Andrea Legarretta es tendencia en redes sociales, luego de una declaración del titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, a la comunicadora Adela Micha. El funcionario señaló que el próximo ciclo escolar de la SEP, que iniciará el 24, el cual será a distancia por la situación que se vive, los maestros que impartan las clases estarán acompañados por conductores de televisión. Aunque Moctezuma no dio nombres de los conductores de televisión, los usuarios de las redes sociales comenzaron a emitir comentarios respecto a cómo sería tomar clases con Andrea Legarretta. El titular de la SEP señaló que maestros y conductores van a estar en vivo, en dueto con conductores o conductoras con maestros o maestras. La declaración provocó que se desencadenaron una serie de mensajes de burla contra la conductora que en el 2016 fue duramente criticada por sus declaraciones acerca del dólar, cuando dijo que si subía el dólar no afecta a los mexicanos, sube por culpa de las economías de otro país, que están mal, no es por culpa de nuestro gobierno. Eso sí, aún no se asegura que estará Andrea Legarretta, pero aún a pesar de estar o no estar, los cibernautas ya la contemplaron y afirman que sería tomar clases con la conductora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!